Es importante saber de dónde venimos, para no olvidar lo que hemos aprendido. Si algo es constante, es el tiempo. Es a través de él que conocemos el pasado y proyectamos el futuro. Una huella en el camino de muchos. Doctor Gustavo Bounos, un hombre que nació en Lucerna, Italia, y que entregó su vida para que mucha gente hoy pueda seguir viviendo. Con estudios médicos hechos en las universidades de mayor prestigio en el mundo, como Turín, Genoa, McGill, el doctor Bounos, adquirió un gran prestigio como investigador. En los inicios de su carrera como médico, asistió a una conferencia del doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, un hecho que determinó su vida científica. Su perseverancia y constancia lo llevó a ser honrado con el título de investigador de carrera por el Consejo de Investigación de Canadá y a recibir la medalla otorgada por el Royal College of Physicians y una membresía vitalicia del Consejo de Investigación de Canadá. En 1978, el doctor Bounos inició un programa de investigación innovador en colaboración con sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad McGill, como es la doctora Patricia Conchamon, quien recibió su grado con mención honorífica en la Universidad de Cambridge y terminó su doctorado en inmunología en la Universidad McGill en Canadá. Años después, las investigaciones de estos científicos dieron como resultado encontrar una proteína aislada del suero de leche que al ingresar al cuerpo formara glutatión, lo que hoy se conoce como inmunocal, el mejor precursor de glutatión, el tripéptido más trascendental para la salud del ser humano. Actualmente, la doctora Patricia Conchamon, a pesar de su retiro, sigue impartiendo conferencias de un alto valor científico. La vida del doctor Gustavo Bounos no ha terminado, porque sigue activa a través de su descubrimiento, encontrando mejores resultados con la salud y las finanzas de muchas personas. Si de algo es testigo, es del poder que conlleva tener sueños, del significado que les da no solo a la vida de quien sueña, sino a miles de seres humanos. Hoy muchos podemos decir que gracias a la visión de este gran hombre, hemos encontrado una gran respuesta a los retos de salud y también una gran oportunidad para cambiar radicalmente la vida. El sueño del doctor Bounos es que existiera una caja de inmunocal en cada despensa de cada hogar de este mundo. Hoy, tú y yo, podemos ser los que ayuden a hacer realidad este sueño. Gracias. Gracias, doctor Gustavo Bounos.